Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Acá les estoy enseñando a mis chukis Misaki, Miyuki Y el bebé Pon atención, si no te jala la oreja, ¿sabes? Tremendo orejaza que tiene Más grandes, se te va a poner en usted Ya, van a repetir después de mí ¿Ya? Zapato Papato Papato Zapato Zapato, muy bien Pelota Pe-lo-ta Pelota Pelota Muy bien, ya Patito Patito Pepito Pepito Pa-pi-to Pero ya le falta, gente, ¿no? Como ellas han nacido, ustedes saben, ¿no? Han nacido siete mesinas, con siete meses nomás Su evolución demora, ¿no? Pero ya están aprendiendo bastantes cositas Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Al carro Carro Muy bien Avión Voló Avión Ya, muy bien ¿Ves tú, bebé? Eh... Otra vez, otra vez Otra vez, una fácil, ¿ya? Eh... Man 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 Sa Na Na Ya Ya estamos aquí Ahora vamos a probar comida peruana en un restaurante japonés Los japoneses han preparado, gente, miren acá la publicidad, miren, ve Lomo saltado, ahí dice Lomo saltado, dice Se ve o no se ve Bueno, de todas maneras le voy a poner ahí la foto, ¿no? Es un restaurante, gente, que se llama Matsuya Matsuya es tipo el Yoshinoya, tipo el Tsukiya, que venden Donburi Donburi es una comida que te viene así, en este platito redondo Estamos viendo, miñequita Está medio raro el color, ¿no? ¿Qué cosa ves? ¿Qué ingredientes lleva? A simple vista Está pimentón rojo, verde, cebolla Papa también parece, ¿no? Pero no parece el de carne, ¿no? El color está medio raro, gente, miren, es blanco, ¿no? A simple vista no parece un lomo Ah, acá dice peru riori, gente, miren, ve Peru riori, está escrito acá en catacana, peru riori Ese es el kanji de riori Pero acá estoy viendo que lleva botanico, dice, gente Botanico, carne de chancho Comino también lleva, dice, comino Un poco de picante Mmm Mejito, venga, venga, venga Ahí como que... Ahí sí la malea, gente Uno está contento acá Creo que este debe ser el paladar de los japoneses, ¿sí o no? Puede ser ¿Sí o no? Vamos a probar, vamos a probar Hay que probar Carne de chancho De pollo he comido Pero nunca he comido un... Este... Lomo saltado de chancho, de chancho ¿Vas comido, hijito, ya? Lomo saltado versión japonesa Como es, la comida peruana está traspasando frontera, gente Lomo saltado Y esta es una de las cadenas más importantes de comida rápida en Japón En Matsuya Mmm Bueno, hay que probarlo Hay que probarlo ¿Cuánto está, cuánto está? Ah, 790, dice, gente Vamos a ver, vamos a ver Gasta, mireme 790 Ah, bueno, viene con arroz separado, seguro Mmm Hay bastantes Acá estoy viendo que hay cuatro, cuatro sabores, gente No sé, no, vamos a ver Vamos a probarlo todo, ¿no? Y ahí vemos el veredicto Lleva ninnicu, dice Ajo, spice, picante Gohan, dice Arroz, ¿no? Bueno Así, al costado, bien Mmm Vamos a probarlo, ¿no? 7 por 8, por 4, 32 Nos va a salir unos 3200 yenes, más o menos No veo papa frita Ah, vamos a ver, parece, no parece Ya, va bien entonces, gente, el toque Vamos a mostrarle cómo se compra también aquí porque ¡YES! Si me vas a ir conmigo Espera, 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 esperate Ya, ahorita, ahorita, ya Ya, vamos, gente Vamos a comprar el lomo saltado Voy a ir a correr, ¿no? ¡Mamá! Emociona el masa, gente, quiere ir conmigo Vamos, vamos, vamos a pasear Vamos a pasear ¡Ya! Todos quieren ir conmigo, dice ¡Mamá! Llévatelo ¡Mamá! Y ahorita no, no, yo no me voy, ya, porque si no ustedes van a hacer un escándalo en el restaurante Voy a grabar, pues, voy a grabar y... Se llama Matsuya Ese canje es de Matsuya, ¿no? El azulito de arriba está en Matsuya Matsuya Bueno, oye, creo que ya no están vendiendo, gente Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh, no! Es... He venido... Nada, veis, un par de veces, no me acabe Vamos a ver Hay o no hay, a ver Matsuya Aquí están los platos, veis Oh, no! ¡No hay! ¡Ojo! ¡Es autoservicio, miren! ¡Mmm! Vamos a ver Acá está B Vamos a ver ¡Joder! ¡Joder! Sabía que las máquinas nos iban a reemplazar algún día ¡Joder! ¡Joder! Bueno, arroz normal, ¿no? ¡Joder! 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 ¡Vamos a pedir! ¡Joder! ¡Joder! Tres ricos doritos después Ya me llamaron, gente, ya me llamaron Ya está en el derecho Me despido de esa máquina, gente, que me hizo llorar Ya no hay, ya Un mes Dos meses creo que había, ¿no? Pero bueno El que no llora, no mama, no dice gente Conseguí al final el lomo saltado Vamos a ver ¿Dónde está mi llave ahora? Seguro lo que nos han vendido Me lo han vendido, gente Ahora están vendiendo una comida de Polonia Bueno, otro día vendré a probar, ¿no? Tenemos el lomo saltado, bien Se dan con ensaladita, gente Ensaladita Mismo Mismo Pollada de Perú Y hay que llevarlo bonito, no ma Ah, tiene buena pinta Uy, bastante Tiene una salsa, gente Parece cebolla, ¿no? Vamos a ver, ya Bonito, no ma, hay que llevarlo Ya está, ya Vamos a la casa, vamos a la casa Llegó tu papi ¿Dormieron o no durmieron? Un poco Un poquito Ya, miren gente Les voy a mostrar como es el famoso lomo saltado Versión Japonesa Compré cuatro, ¿ya? Che ¿Vas a comer, ah? Que está bien alegre el chiquito, ¿no? Mira, che Ven acá Falta curiosidad Esta familia ¿Qué pasa? Pon que dale más aquí que vamos Porque como, ¿no? Este lomo saltado, mira Esta es comida peruana, pero Preparó Preparó Nihonjin, ¿eh? Japonés Preparó Viene con su ensaladita Primero lo voy a mostrar, gente Vamos a abrir uno Y lo voy a mostrar rapidito Está tosiendo, pobrecita mía Tiene una salsa, gente Está medio quemadito, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Viene cebolla china, ve? Ah, viene bastante cebolla también, ve ¿Qué será esta salsa, no? No veo nada de lomo No parece lomo saltado, ¿no? Ah, tiene, parece Salsa de soya, ¿no? Ya, vamos a ponerle acá, gente Un práctico, ¿no? Sí, sí Ya está Vamos a probar, a ver, ¿ya? Ni bastante cebolla china, ve Ya Eche, toma, este es tu plato Eche Olabora Ya, toma Siéntete, ya Come, come, come Espera, ahorita lo van a comer ustedes, ya Espera, ya Vamos a servirles entonces a los bebés A los bebés todo, para comer todo Y a ver, vamos a ver ¿Qué tal es este plato? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué pasó? ¿Dormiste poquito nomás? Ay, ay, ay ¿Viste que los hechos la tarta, Trun? Ya le servía su lomito acá Al Samurá Incaico, miren, ve Ya está comiendo pollito ya este ¿Qué tal, hijita? A ver, come un poquito, ¿eh, hijito? Este lomo saltado Preparado por la familia de tu abuelo De tu abuelo Ah, no, tu bisabuelo sería, ¿no? A ver, ¿cómo está, hijito? ¿Qué tal? Habla Hablo, cabe para siempre ¿Cómo está? ¿Así? ¿O así? Habla Habla, pero, ¿así? ¿Así? Muy bien, mi hijito Come todo Este buen pobre, gente Le entra todo ¿Esto, hijita? Acá está, miren, ve Vamos a darle un poquito Y se va a chinar, ¿ya? Ahí, hijita ¡Ah, su macho! ¿Qué tal? ¿Está rico o está feo? ¿Así? ¿Verdad? ¡Ah, no es mentirosa! ¿Así o así? ¿Así? Ya, a ver, falta Misaki, Misaki A ver Esta niña está con una... Flojera, parece Ya, a ver, ya Ya, come A ver Ya ¿Así o así? ¿Así o así? ¡Ah, no es mentiroso! Es que, gente Realmente, en mi casa Tienen que comer sí o sí, ¿no? Porque si no Yo, este Me molesto, ¿no? Me estoy acostumbrado Que coman de todo O sea que Mientras que vivan en mi techo Van a comer todo, ¿ya? Cuando tú ya Se independicen algo Ya van a comer lo que ustedes quieran Mientras tanto Siempre comen de todo Enseñanle así a sus hijos, ¿no? Porque No van a estar escogiendo la comida, pues, gente Ya Cuántas personas no tienen que comer, ¿no? Y... ¿Sí o no? Ya, come todo, ¿eh, hijita? Obedece, ¿eh? Ahí está comiendo un chiste, mírale, mírale Oye ¿Por qué tú estás comiendo pollo frito primero? Ahí, prueba, prueba el lomo saltado, hijita Prué, prueba Cómala Que tal está Primero la carne, dice ¿Te has comido el lomo saltado que tu mamá prepara? Mmm... ¿Tu mamá también prepara? No ¿Has comido ya? ¿Se parece o no? No Diferente ¿Ah? Diferente ¿Diferente? Mmm... ¿Pica? ¿Pica? ¿Ah, cómo? Que raro sabor ¿Raro sabor? Anda ¿Parece suquilla entonces? ¿Yudón? No Suquilla más rico ¿Más rico? ¡Bee! Tú no sabes, creo ¿Pica? ¿Pica poquito? Anda ¿Está feo entonces? ¿Más o menos? Más o menos Más o menos, ya Acá comete ensalada, tenejita, ¿eh? Come ensalada, ¿eh? ¿Ya estás acostumbrado a no comer ensalada? Échale este, ¿ya? Así, mira Come, viejita Tiene que comer ensalada Porque la barriga No solamente necesita carne, arroz También necesita verduras Si no te enfermas, pues, ¿ya? Vamos a tenderle acá a Chie Ya está haciendo las cosas, ¿ya gente? Ya le mandamos a, ¿eh? Lavar platos Baño Furo También ya le enseñé Todavía no lavaba Le he enseñado, pero ya ¿Ya cuántos años tienes tú ya? 1 año ¡Hablo muy rápido! 10 años 10 años, ¿ya ves? Yo a los 10 o 11 años ya trabajaba, ¿ya gente? ¡Ya! Ah, mentiroso, no hacía nada más bajo su papá Ya, vamos a comer nosotros ahora Bueno, vamos a probar, gente Ay, ay, ay Vamos a ver si es verdad o es mentira Que se debe llamar lomo saltado, ¿no? ¿Por qué le habrán puesto lomo saltado? Mi hijita, ¿estás probando ya? ¿Qué tal? Estoy oliendo ¿Estás oliendo? Muy bien, muy bien Primero se huele, ¿no gente? Antes de comer Miren, ya Primera observación, gente Miren la carne, a ver Es delgadita, gente Es delgadita como te sirven aquí en Japón El yakiniku, ¿no? Miren, ve Es chancho Carne de cerdo Tiene un sabor medio marroncito, ¿no? A ver Comino, ¿no? Comino Tiene comino, gente Y ese... Esa salsa parece que es este... Un licuado de cebolla con ajo, un poquito así, ¿no? ¿No? También tiene salsa de soya, ¿sí o no? Comino Comino, ¿no? Se siente el comino, gente Tiene un ligero toque picante, ¿no? Picante, parece que le han echado un poquito de ají amarillo, ¿no? Parece, ¿no? ¿Amarillo? ¡Mmm! 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 Vinagre La cebolla tiene un poco de vinagre ¿No está feo, Ganda? ¡Mmm! ¿No está feo? Más o menos ¿No? ¿Qué tal para ti? Para mí, más o menos ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene bastante comino ¡Mmm! Comino se siente, gente ¡Mmm! ¡Mmm! Pero está regular, ¿eh? ¡Mmm! No, no, no está feo, feo, feo Lo han hecho como para el paladar, para el japonés, ¿no? No, para el japonés ¡Mmm! 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 Bien, bien suavecito la carne, gente, ¿eh? Creo que ese corte solamente lo tienen los japoneses, ¿no? Bien, bien delgadito, miren, vean Full carne, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Pero esto no es botánico, no? Pero ahí dice botánico Gente, ahora que estoy viendo bien, bien, esto no es chancho Ni es yunico, ¿eh? Ah, yunico, ¿eh? Ahí está Chie, está leyendo Claro, pero, gente, ¿cómo yo no voy a saber distinguir carne de res con carne de chancho? ¿Yunico dice Chie, sí o no? ¿Eh? Ah, acá dice, pues, gente, yunico, dice, vean Este es la carne, este es el carne de yu De vaca Ushine Ushine Mmmmm Ah, por eso que se parece un poquito al suquillá, ¿no? ¡Ay, sí está bueno! ¡Mmm! Bueno, nada que ver con la comida peruana, ¿no? La comida, el lomo saltado tiene más sabor Ahumadito, ¿no? Ahumadito, ¿no? Este no Mmmmm ¡Mmm! 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 Yo les cuento, gente, fui el mes pasado Y estaba todo el restaurante con la publicidad del lomo saltado Y le digo a la muñequita, voy a ir, voy a ir, quiero grabar un video, ¿no? El año pasado también hubo, ¿no? Sí, claro Un par de meses, ¿no? Y ya, pues, gente, que como paro ocupado Mi esposa también trabaja, no... Eh, solamente sábado y domingo, ¿no? Tenemos Y se me fue pasando, se me fue pasando, pues, ya sacaron toda la publicidad, ya Ahora hay una comida de Polonia Ah, sí Ah, una hamburguesa ¡Mmm! Lo bueno es que te viene con tu ensaladita, ¿no? Mmmmm Está rico la ensalada, ¿no? Vamos a echarle a este, gente Benishoga Que es este... Kion, ¿no? Kion curtido Es de más para los japoneses, para los japoneses Pero también no está malo, malo, malo Pero creo que no le deberían poner lomo saltado, ¿no? No le... Creo que le han puesto lomo saltado por... Mucho interrumpete, niño, gente, no me deja hablar, maitriado ¿Te ha golpeado? ¿Te ha golpeado? ¿Qué pasó? ¿Te ha golpeado? ¿Te ha golpeado? Ahí está bajando de su... De su sillita, pobrecito Con el Benishoga, ¿qué tal? A ver, ¿cambia, no cambia? ¿Cambia? Cambia, cambia Tiene un poquito de sabor, gente Este... Ahora que lo estoy probando ¿No parece este... Tiene el aderezo de pollo en ají? ¿Si o no? Todo lo que con carne, pues Por el comino Tiene un poquito de ají, gente Por eso que ahí decía, pues Ají también tiene Tiene un poco de sabor a... Pollo en ají, ¿no? Sí, a mí sí Sí me ha gustado, gente A mí sí A mí sí No digo que está pegada Más o menos Más o menos Más o menos, pero Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Independientemente del sabor, gente Es... Uno se siente contento, ¿no? Que una cadena tan importante Como el Machuya De una mirada, ¿no? A nuestros platos, banderas El lomo saltado, ¿sí o no? Traten de... Hacerlo, ¿no? Casi igual, ¿no? Claro Claro, aunque sea... Se asemeja un poco No es 100% igual, ¿no? Porque, por ejemplo El Chaofa Es un plato de China Y en Perú lo hacemos De diferente forma, ¿no? Es un lomo saltado Como que medio japonizado, ¿sí o no? Pero sí Sí me ha gustado ¿Para qué? De uno al día le pongo Un ocho, gente Un ocho Y pongo siete Toco 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 Más estricto, ¿no? Mmm A mí sí me ha gustado ¿Te ha gustado? Mmm Un poco menos Está bueno Un poco carito también, ¿no? 800 yenes Mmm Por la carne, ¿no? Por la carne Ah Bueno, amigos Llegó la hora de la despedida A ver, muestren su plato, niños Muestren su plato, muestren su plato ¿Dónde está tu plato? ¡Mana! ¡Mina! A ver Ahí está Misaki Ah, Miyuki Plato vacío, gente De bebé Ahí está el de bebé 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 Acá está el de bebé Ay, Misaki, cuidado, cuidado Ahí está el de masa, vacío Lasbahnen Como está el de Misaki Miyuki A ver Vacío también A todos les gustó, gente ¡Sí! Mío también, mire ¿Y? Nuestros los hemos saltado bamba Abba ¡Babba! Gente, estamos viendo Dicen que había de carne, de carne de res y de carne de chancho Y por eso que yo me estaba confundiendo Pero falta alguien, gente, mire, el chie no le ha gustado ¿O cuál es el menú? Ya, come rápido chie, si no te vas afuera, ya te he dicho Todos comen acá, todos, todos Oye, oye, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vengan para acá, vengan para acá, ya Bueno, amigos, aquí me despido, entonces No olviden de suscribirse a mi canal, regalarme un comentario, un me gusta Algo que contamos, mi hijita Sí, me ha gastado más o menos Y nos hemos saltado peruanos Sí, está más rico que nos hemos saltado a donde vayan Pero bueno, contentos, ¿no? Que la cultura peruana, la gastronomía está llegando hasta Japón Y tal vez más adelante, un sepichón, ¿quién sabe? Nos encontremos en un restaurante japonés Chau, gente, ya me despido, cuídense mucho, chau Chau, gente, ya me despido, cuídense mucho, chau Chau, gente, ya me despido, cuídense mucho, chau Chau, gente, ya me despido, cuídense much Shankos